A raíz de la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer, la Municipalidad de Maipú realizó un exitoso balance del programa piloto Pesquisa de Cáncer Prostático, el cual se imparte en los centros de salud de nuestra comuna. En Chile, la segunda causa por muerte por enfermedad es el cáncer prostático en varones. En consecuencia, es un problema de salud para la población masculina. Este cáncer a la próstata es el segundo. El primero es por cáncer estomacal en el caso de hombre. De manera que este programa piloto lo que busca precisamente es reducir la mortalidad por esta enfermedad. Y dado que también este programa piloto de detección temprana de cáncer a través del método del screening, es un programa inédito porque este es un programa, es una prestación que no está incorporado en la cartera de prestaciones de FONAS. En consecuencia, es único y por eso invitamos a todos nuestros vecinos, varones, entre 40 y 45 años que tengan alguna molestia y entre los 50 y los 65 años también hacerse este examen de screening para poder hacer esta detección precoz, digamos, del cáncer prostático. Este programa beneficia a más de 2.150 hombres inscritos en los centros de salud municipal y que se encuentran en el grupo etario entre los 45 a 65 años. Sí, realmente esto es algo pionero dentro de todo el país. La municipalidad ha hecho una gran inversión en cuanto a poder cubrir a una población que, en este caso, en los pacientes masculinos entre 40 a 45 hasta los 65 años, tener una pesquisa temprana de un cáncer de próstata. Entonces, entendiendo que es la segunda causa de muerte oncológica a nivel de los pacientes masculinos nacionales, entonces es un tema bastante importante. Nosotros habíamos tenido en una primera ocasión una proyección de cubrir a 2.100 vecinos de la comuna de Maipú y al momento llevamos una cantidad muy cercana a los 1.400, lo que nos da una gran satisfacción y un éxito de este operativo que hemos iniciado. Ya lo sabe, el cáncer de próstata es un problema trascendente en la salud de la población masculina en nuestro país. Por tanto, acérquese a su centro de salud más cercano e infórmese de este programa que puede mejorar y hasta salvar su vida.